hola qué tal chicos yo soy Arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a un capítulo más del juego de Zoe atención señores porque ya tenemos la fecha en la cual podremos jugar la nueva temporada que será la temporada 9 la cual estará disponible en la siguiente fecha disponible el 6 de diciembre y fíjense lo que dice después una vieja amistad regresa a la vida de Zoe y le ayuda a descubrir el misterio el corazón de África pero quizás sea demasiado tarde para el amor de ella y drivers vale vamos a ver qué va a continuar esto se ve muy interesante ojalá que regrese uno de los personajes que siempre nosotros hemos recordado así que ojalá que vuelva para la próxima temporada y estará disponible señores el 6 de diciembre vamos ahora por el episodio 19 titulado noche de pasión vamos con esto ok vale habían quedado atrapados en esta parte escucharon ruidos por la parte de afuera ya sabemos quiénes están allá así que vamos a ver cómo continúa esto qué hacemos dice no pienso acobardarme no tendré mi arma pero tengo mis puños que vengan espera un momento tengo una idea se van a camuflar seguro mira está afuera soy eres tú me gusta que reconozcas mi voz casualmente estoy en tu cuarto interesante lugar sal de ahí inmediatamente calma no toque nada de su cajón de los juguetes sexuales lo que me interesa es la laptop que está aquí abierta qué negocios interesantes habrá aquí veamos ojo ni se te ocurra tocar hola hola vale genera yo entro a nuestro cuarto y está revisando la computadora hay que detenerla eso fue asombroso no hacía bromas telefónicas desde que era niña seguimos revisando o nos vamos no sé qué es más peligroso realmente a ver se supone que están afuera no basta de riesgos revisamos bien nosotros nosotros como jugadores somos conscientes que ellos van hacia allá adentro pero qué tal si van a otro cuarto podríamos entonces seguir revisando no me parece a mí que es una buena idea ya que nos deshicimos de ellos revisemos bien todo el lugar se supone que nos deshicimos de ellos no todo el lugar revisamos este depósito y larguemos de aquí para ser detective eres bastante holgazán con que no podrá recuperar a zoe eso lo veremos ahora me cansé de escuchar a este par de chismosos un momento esto sí puede interesarme aunque sigue escuchando no pensé que los iba a llamar no pero pero sigue escuchando la piedra la maldita piedra esos mafiosos nunca dejaban de hablar de ella tú qué sabes al respecto yo yo sé dónde está no puede ser de verdad hombre no creo en ese tipo no creo en ese tipo sí pero no puedo decir nada ese es el dato que necesitaba gracias de ahí sí o sea que inclusive podrían capturar a de y si para que digan dónde está la piedra no puede ser yo que estaba en nuestro cuarto revisando cosas incluso nos dio detalles creímos que estaba allí pero era todo una mentira somos cosas más inteligente de lo que pensábamos no creo que haya que darle demasiada importancia la chiquilla quiso vengarse jugar un poco nada más ahora debemos concentrarnos en lo importante smith qué hay con él su cadáver no aparece por ningún lado están seguros de que está muerto a ver y eso ya salieron de allá y todo mira encontraste algo me llevo un pequeño souvenir para investigar los planos de algo no llamaré a mis peritos de confianza para que lo evalúen no hay mejor perito que una bruja sabías dame eso puedo usar mi magia para hacer que este objeto hable de verdad hazlo ahora mismo esta herramienta es solo un prototipo imagina todas las que haremos con la energía mística del diamante explotaremos cada mina detonaremos cada montaña arrastraremos pueblos enteros de ser necesario cuando tengamos el corazón de áfrica lo dominaremos todo país el continente el mundo será nuestro tenemos la pareja más rica y poderosa del planeta hay algo más excitante me encanta verte entusiasmada mi dalia negra los diamantes son los mejores son los mejores amigos de las chicas no vale ahora sabemos por qué quieren tanto esto y esos son los intereses de esta pareja no sé los de ma y su novio no lo sé y que viste que sabe sobre ese objeto supone que ya le contará tanta charla medio hombre déjamelo a mí entonces vale no confío en este tipo yo creo que él puede engatusar a deis y para que le diga la verdad voy a prepararte unos tacos que te harán enamorar eso en verdad te funciona con otras chicas quiere llegar a tu corazón tomando un atajo por tu estómago jejeje alto ahí amante latino eres más empalagoso que un copo de azúcar y tú eres más peligrosa que la ruta de la muerte esas maniobras de galán de novela conmigo no funcionan y que funciona contigo chicas ruedas que me digan las cosas de frente nada de vueltas nada de juegos mensaje recibido ojojojo eso es lo suficientemente directo para ti qué dices te gustó a ver vamos a jugar un poco con él tal vez no estoy segura no fue un buen beso no sé si fue demasiado rápido o demasiado lento creo que necesitaría otra prueba para darte una respuesta bien qué festejamos nunca creí que me alegraría tanto que tim se esté luchando no es una muy amigo del jabón no tim se sacó los lentes para ducharse teo los agarró y los y les puso algo muy útil para mí vale mira pusieron la cámara al parecer en los lentes increíble lo que me reveló el objeto es horrible si consigo el corazón de áfrica estamos perdidos más que perdidos no sólo vi sus intenciones también sentí su afán de poder sin límites qué quiere decir que no sólo quieren el diamante por su valor hay planes mucho más oscuros detrás de esto como cuáles los espectros están dispuestos a lo que sea por tener su poder incluso matar a miles de personas si lo necesitan eso sería terrible hay que detener esto tenemos que encontrar ese diamante y destruirlo sí pero antes tengo que hacer algo debo irme a tu casa tan rápido no me voy a ver a ti si se hizo una alianza con esta gente debo advertirle el peligro si la carita que por este hey soy que no vaya a saber a ti por favor no empecemos raíz besada me van a poner a decidir con diamantes no puede ser no me creo que sea una víctima ni un pobre chico está trabajando con esos mafiosos otra vez con tus estúpidos celos vas a decir que no tengo motivos ese desgraciado hace cualquier cosa por acercarse a ti siempre estás mezclando todo iré yo mismo por él y le sacaré la verdad a los golpes la violencia es el único idioma que conoces soy harta de que seas tan bruto y yo estoy harto de que siempre estás del lado de ti siempre lo estás defendiendo antes que a mí hay pobrecitos raivers ya deja de lloriquear no eres el centro del mundo y tú deja de ser tan ingenua es que no te animas a vivir realmente tu vida que estás insinuando que no logras dejar atrás a tu ex novio y tu vida cómoda no te animas a estar conmigo no eres más que una cobarde maldito engreído quien te crees no eres más que un bruto egocéntrico que se cree valiente y tú eres una chiquilla consentida muerta de miedo cállate tú cállate no pienso seguir con esto yo tampoco entonces qué hacemos besarnos como ponen esa respuesta después de todo esto que idiotas no pues no tenemos la opción separarnos separarnos está claro que no podemos estar juntos todo el tiempo estamos peleando no lo soporto más vas a rendir así nomás eso es todo no podemos seguir juntos eso se terminó ojo que más da o sea nos ponen a decir algo tan que ellos mismos lo ponen en bandeja de plata que las cosas están tan mal no cómo se activa esta cosa maldita aplicación estoy segura que aprendí que prendí la cámara los anteojos de tim porque es tan difícil luchando contra la tecnología déjame ayudar no gracias esto debo hacerlo sola es un tema sensible esto es imposible no sé qué estaba haciendo mal no tenías prendido el wifi dame ese teléfono quiero verlo todo justo a tiempo a ver dónde está el elixir para quitarle los poderes a zoe me lo prometieron primero no tienes que dar nos tienes que dar la piedra chiquillo con que era eso la piedra a cambio de quitarle los poderes a zoe denme el elixir ahora o no hay trato ya no te pongas llorón toma ojo gracias ahora sí estamos hablando deja de hacerte el listo donde está la piedra habla ahora yo no sé dónde está pero de ahí sí 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 lo sabe tienen que ir por ella hoy que desgraciado bastardo traicioneros y le regalo un dato más en mí está vivo qué qué lo que oyen está vivo y ahora con daisy tenemos que enviar a alguien que se encargue de ellos ya mismo están solo a una cuadra de aquí vayan por ellos no no puedo creer hasta hace un momento quería que soy fuera a hablar con él para que no se metiera en esto pero ya hasta ahora hombre team que te pasó vienen para acá qué hacemos dios santo la única sería llamar a zoe no nuestras decisiones el 84% te arriesgaste hacer revisando el depósito el 52% le diste otra vez o ateo y el 91% le dijiste a raivers que no pueden seguir juntos por lo menos el 91% ya sabemos que la decisión fue con diamantes pero el juego ya sabemos que nos lleva por donde él quiere y no por donde nosotros queramos decir así que ya sabemos cómo es esto episodio 20 el elixir vamos allá a ver tenemos que salir de aquí no sin avisar a eso de primero si es lo que tienes que hacer puedes avisarle en el camino ella puede ayudarnos no hay tiempo están a una cuadra escuchaste estos son ellos están llegando me quiero morir tiene que ser soy eso porque me fue así y si lo atrapa mientras está solo ahí que idiote es en serio hay una sola persona que puede ayudarme teo seguro va llamar ateo usted ha llamado al móvil de daisy perras amiga porque no atienden necesito hablar contigo creo que metí la pata con drivers no sé qué estoy haciendo con esta relación o si sé o no no sé llámame hay dios hay dios que hago la llamo no la llamo ya me van a poner a decir esto en serio porque esto nunca es fácil mejor darle espacio no puede dejarme así a ver vamos a escoger lo que ustedes generalmente quieren o sea para mí esto es una idiotez que nos ponga al juego decir este tipo de decisiones tan tontas pero ustedes lo quieren así entonces intentemos no puede dejarme así la gente dice quédate con drivers entonces no no puede abandonarme así adiós ha llamado el número de tu mayor pesadilla soy soy yo quiere escuchar tu voz pero ni eso me concedes puedes subir pero yo sigo aquí y merezco una explicación vale ya que raro creí que de y si trabajaba hoy soy pasaba a tomar algo no esperaba verte aquí no puedo estar en el bar donde trabajaba mi amiga te pasa algo nada que te incumba son una persona del mundo te pone así drivers qué pasó con él no quiero hablar o sea si ya sabemos que este tipo nada que entonces no intentes intervenir team no hay caso es asunto de drivers y mío y tú y yo no somos amigos mejor me voy no permitiré que salgas a la calle sola en este estado soy bastante independiente y poderosa recuerdas tus poderes no escucharán tus penas yo sí el elixir el elixir vamos al menos déjame invitarte algo le va a dar el elixir y la miniatura de este episodio parece que tenía otro color el pelo así que se lo va a tomar no hay opción chicos te estaba esperando gatito estás aquí desde la otra noche y si así fuera normalmente no me importaría pero ahora no puedo con esto que te apena es tu vecinita nada que pueda explicar alguien se enamoró de una criatura por esto no quería enamorarme tenía razón cuando era solitario y mujeriego esas dos palabras me vuelven loca llévame a un motel y cierro trato necesitaría un par de días como mínimo contigo una semana y tiramos las llaves de la habitación lo estás pensando demasiado necesito explicarte que sigo mojada desde que me tocaste uuuh no puedo creerlo en serio son un poco fuertes no hagámoslo pero no esta noche necesito estar entero para darte la mejor noche de tu vida te esperaré pero no sentada o sea el tipo el tipo sigue siendo mujeriego aunque aunque estaba con suel míralo te sientes mejor el trago me calmó los nervios pero qué se hace con esta angustia tienes que darle tiempo lo sé qué era lo que me diste ay dios era un trago sin alcohol hecho con hierbas del himalaya adivina quién me lo recomendó agradecer a teo de mi parte verte sonreír me recuerda a los buenos tiempos de nuestra relación dices que ya no sonrió no tanto sí bueno vivía con mayor tranquilidad es verdad extraño un poco de eso quisiera tener más paz y menos caos y problemas ahora sí vas a decirme qué fue lo que pasó con ryvers no tim no abriré la boca solo porque me trates bien un rato gracias por el trago adiós ay está hecho algún día me lo vas a agradecer mi amor no puede ser y estos dos tienes novedades para mí tu hijo era un gran muchacho es un gran muchacho margaret no creí que pudiera cumplir con lo prometido pero lo hizo se aseguró porque esa bruja sigue en mi colegio y yo voy a soy ya no es un problema ni una amenaza créeme esa pesadilla se terminó de verdad como ansiaba este día muchas gracias ey espera porque no te quedas un rato podemos tomar algo para celebrar a ver te tengo donde quiero ryvers y esto oh mírala qué alivio esas tetas de plástico ya me hacían doler la espalda qué pasó con las madames y las emperatrices los roles del siglo XXI son tan aburridos pero Janet vivirá hasta arruinarte brujita novata no me alcanza cómo quitarte los poderes también te robaré a tu hombre miércoles era Emma chicos santo dios soy no me busques por favor no quiero hablar encima te das el lujo de no querer hablar me dejaste ahí y te fuiste sin que pudiera decirte nada yo también tengo sentimientos soy lo siento ryvers no debí llegar hasta este punto debí acabar lo nuestro antes de que no lastimáramos tanto lastimarnos pero yo creí que me amabas a ver puede que lamenté esa decisión por el resto de mi vida pero lo nuestro se acabó ryvers pero ¿cómo? no estábamos mal ¿cómo que no? a mí lo nuestro me tiene saturada los chistes las peleas constantes no hay amor de verdad aquí amor de verdad qué libro de cuentos te tragaste simplemente no puedo más lo siento pero hasta aquí llegué no sé por qué siempre le ponen relaciones a ella tan fuertes ¿no? que uno es el mentiroso que otro es Dios santo no puede haber una persona solamente especial y ya Daisy ese es el quinto mensaje que te dejo ¿salió todo bien con Tim? por favor llámame ¿qué me hicieron tú y Daisy? abuelo jejeje Daisy llegué ¿dónde estás? ¿Smith? oh madre santa lo mataron ¿por qué tanto escándalo? ¿qué le pasó? como puedo saberlo acabo de llegar lo peor es que no hay rastro de Daisy ¿Daisy? ¿dónde estás? ya la secuestraron seguro volverás a ver a tu amiga en el infierno ¿de quién es este número? se acabó ¿qué fue eso? mis poderes se fueron oh my god nuestras decisiones llamaste a Zoe tuve el 80% no quisiste hablar con Tim tuve el 93% y rompiste con Raiders tuve el 92% vale ya la mayoría de gente está aburrea seguro también de lo de Raiders o simplemente no tiene diamantes venga señores entonces ya sabemos que el próximo la próxima temporada estará disponible el 9 de diciembre y venga dice lo siguiente vamos a hacer una pregunta ¿a quién? ¿quién creen ustedes que va a volver para la próxima temporada? dice que una vieja amistad llega a la vida de Zoe y le ayuda a descubrir el misterio del corazón de África siendo eso yo me arriesgaría a pensar que la persona que va a volver en la nueva temporada sería el profesor el profesor el profesor no me acuerdo Summers yo creo que llega Summers porque traer a uno de los personajes como Matt o Lucas sería no sé yo creo que sería fuerte porque entonces le han dado tanta trascendencia a Raiders en esos capítulos que decide lo que ves a lo que sí que no para quitarlo así sin más ya serían tres hombres que están luchando por Zoe y creo que el juego no se va a hacer así siempre son dos ¿no? entonces yo creería que vuelve Summers no sé porque lo habían mencionado en capítulos anteriores así que me gustaría saber su decisión chicos vamos a dejar por ahí una pregunta ¿quién creen ustedes? no ¿quién quisiera? sino ¿quién creen ustedes que volverá para la próxima temporada? así que les agradezco muchas gracias por estar aquí hasta la próxima chao chao